Gracias, señor presidente, si me lo permite, desde el escaño. Bueno, una vez al mes tenemos este punto que tiene que ver con los incumplimientos y con la visión que cada uno de los grupos tiene, subjetivo del cumplimiento de la misma. Luego, cada vez que tenemos ocasión en esta intervención, decimos lo que nos parece relacionado con los incumplimientos o con cualquier otra cosa. Yo creo que el hecho, aunque se han centrado las intervenciones en mayor o menor medida en dos resoluciones o en la hipotética incumplimiento de dos resoluciones y donde han coincidido, decía el portavoz del Partido Popular que era un milagro o un evento atribuido a la intervención divina. No, yo podría ser también, a lo mejor, fruto de una confluencia espiritual. Yo creo que es más bien fruto de la oportunidad y del hecho en sí. Han coincidido continuamente. Si se dan cuenta, cada vez que hay votaciones de incumplimientos, el 99% coinciden, con independencia que tengan razón o no. De todas maneras, siguen haciendo hincapié, sobre todo desde el Partido Popular, en este caso han concretado con el asunto del Colegio Nazaret, de la discriminación que los socialistas tratan de hacer a la enseñanza concertada. Desde nuestro punto de vista, nuestro punto de vista es totalmente distinto. Ustedes lo que tratan es, porque lo ha dicho ahora mismo, favorecer. Oiga, no. Hay unos ratios que se tienen que cumplir. Las decisiones, cuando hay reclamaciones por parte de la Administración o se acude a vía judicial, no son decisiones políticas, sino son decisiones jurídicas, que unas veces ganas y otras veces, como es el caso, no ganas o la justicia no atiende a tus reclamaciones. No lo duden. La Administración va a cumplir la sentencia. Ahora bien, lo que no le pueden pedir es, si hay algún argumento jurídico para, sea en este caso o en otro, acudir a la justicia. Y fíjense que en algunos casos, hasta ustedes, en otros asuntos, han pedido a la Administración que trate de buscar todos los cauces legales para solucionar un problema concreto. Entonces, por lo tanto, no traten de seguir buscando el que los socialistas tratamos de discriminar a la enseñanza concertada. Para nada. Hay unos ratios que se tienen que cumplir, tanto en la enseñanza concertada como en la enseñanza pública, porque, miren, hay otras resoluciones que consideran incumplidas y que merece la pena también comentar, ¿no?, la repartura de la escuela de la Peral, cuando es público y notorio que incluso desde el propio ayuntamiento estaban de acuerdo con cómo se ha gestionado este asunto, o lo que tiene que ver, por ejemplo, con el proyecto de la sendera litoral de Vista Alegre, donde la contestación era muy razonable, sobre todo teniendo en cuenta las características de los bienes que serían necesarios entregar, en este caso, a la Administración central del Estado, a la vista de los problemas inherentes. Es decir, que estamos hablando de que no son bienes patrimoniales, sino que estamos hablando de bienes de maniales, con lo cual se tendría que hacer a través de una concesión. Pero en todo esto, y sobre todo cuando tenemos de las ocho resoluciones, la gran mayoría tienen que ver con el modelo de educación, con incumplimientos de nuestro Gobierno, es cuando realmente tenemos que poner en valor el modelo educativo que tenemos y nosotros, claro que lo hacemos, y estamos orgullosos de ello. Y en el reciente debate de orientación política lo hemos hecho, lo hemos hecho con datos, lo hemos hecho con datos donde el gasto público destinado en educación por alumno está muy por encima de la media, dieciocho puntos por encima de la media. O cuando hablamos de la distancia a través de la mínima que tiene transporte escolar nuestros alumnos, de un kilómetro y medio, pues podemos mirar o comparar con otras comunidades autónomas y es algo que para nosotros estamos satisfechos y orgullosos. Y, sin embargo, la gran mayoría de la Cámara nunca lo ponen en valor. Es decir, siempre ven las situaciones que son inherentes al comienzo de curso como algo general de lo que es el modelo educativo asturiano. Pero, bueno, y ya finalizo, presidente, tiene que ver mucho esto con la concepción de lo que son los incumplimientos. Ayer asistíamos aquí a un debate, yo creo, interesante, lo que tenía que ver con el plan de vías y que son de los típicos casos donde, a veces, en vez de tener los tiempos que se tenían en una interpelación como esa, ojalá hubiera más tiempo para poder ser más rigurosos. Bueno, eso ya pasó, ¿no? Pero cuando se hablaba de incumplimientos, cuando se hablaba de exigencias, en este caso del Partido Popular, como era la firma de un convenio del plan de vías, yo estaba aquí sentado escuchando al portavoz y escuchaba al consejero de una manera rigurosa contestarle y me recordaba lo que era el respeto o los incumplimientos que desde el Partido Popular tenían, pues, con firmas de convenios. Y yo recordaba en el 2012, cuando se pasaron por el Arco del Triunfo, todos los convenios que se habían firmado por parte de muchos municipios o por parte de algunas administraciones, como la Asturiana, en materia de fondos mineros. O yo recordaba cómo se gestionaban o las exigencias que se tenían para firmar convenios en el primer plan de la minería, donde se firmaban convenios con cantidades estimatorias y luego venían los sobrecostes. Y en el segundo plan de la minería ya se exigía proyecto. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención cuando se trata de comparar o exigir lo que exigen ustedes a una Administración o a varias Administraciones y lo que hacen ustedes cuando tienen que cumplir con las firmas de estos convenios. Eso es un poco un resumen de lo que para ustedes son incumplimientos y lo que son para nosotros. Gracias, señor presidente.